Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como niño Ya se olvidó que ella fue quien acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falaz, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible desbocada Una ilusa que vive engañada Obsesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día la amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día la amé Que hubiera sido mejor no conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falaz, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible desbocada Una ilusa que vive engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falaz, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible desbocada Es una incorregible desbocada Porque la gran cosa y no es nadie Es una incorregible desbocada